Una vez más en vivo con toda la información ...y con un último momento impactante porque hay novedades en la causa de Fabiola Yáñez contra Fernández. Ayer falló la audiencia, pero Martín tiene algunos detalles importantes. Sí, Mariana, con respecto a la audiencia falló. No hubo acuerdo, la exigencia de Fabiola sigue siendo la misma, que le dé la plata que le corresponde, que le pague la obra social, el colegio, los alimentos, la salud, etc. Y por el lado de Alberto Fernández siguen con la misma postura, que venga ella a vivir acá a la Argentina, que no se quede en Madrid. Bueno, en el medio de esa cuestión, lo que ahora parecería ser, y es que hay que tomarlo con mucho cuidado porque hay una cuestión de confidencialidad, es que Fabiola lo que dice ahora es, si no te saco la plata vos, voy a sacarle la plata a algún familiar tuyo. Y voy a buscar a alguien de tu entorno para sacarle a él la plata. Aparentemente, no lo sé, sinceramente, hay alguna nueva modificación en el código que le permitiría a Fabiola, según ha estudiado su defensa, sus abogados, de que si no te puedo sacar la plata vos, bueno, voy a tratar de sacárselo a alguien de tu entorno, la plata. Pero aún aprento con el medio hermano. Sí, claro. Ese es el nuevo código civil que rige en el país hace nueve años. Pero tiene que preguntar, ¿tiene que haber algún tipo de vínculo de alguna sociedad, algún negocio o algo simplemente...? No entiendo, ¿un vínculo de sangre o no? Eso es importante, claro. Tiene que haber algún vínculo porque una de las cosas que aparentemente se estudiaba por parte de Fabiola era pedirle, por ejemplo, a un empresario muy amigo de Alberto Fernández, tengo entendido del rubro farmacéutico, que hasta en algún momento fue pensado como padrino de Franciquito, o sea, alguien muy cercano a Alberto Fernández, para ir a pedirle el dinero a él. Bueno, ya que no puede Alberto, dámelo vos el dinero. Ah, o sea, que no tiene que ser un pariente. Es lo que estaban estudiando. Es rarísimo eso. Entonces, ¿uno de qué? ¿Dejamos a los amigos? No, es lo que estaban estudiando. Estudiando, estudiando, porque tiene que haber una situación. Quizás a lo mejor había una situación comercial entre Alberto y ese hombre. No, hay que ver, hay que explorar. Algo que ella tiene que poder probar, ¿no es cierto? No entiendo por qué un amigo se tiene que hacer cargo de las responsabilidades. Hasta donde entiendo el código, justamente codifica las relaciones sanguíneas, digamos, las relaciones familiares. Abuelo. Eso sería discutible, incluso, porque, digo... Tampoco nadie es responsable, digamos, de... Pero sí pueden ir contra el medio hermano, por ejemplo. O Fabiola sabe muchas cosas y de esta manera puede presionar, en base a lo que sabe, legalmente, diciendo, yo voy a hacer esta movida, ojalá ustedes... Bueno, y ahí empieza todo el tema de la policía. Lo que sabemos es que Fabiola no se piensa quedar quieta, ¿no? Está dispuesta, digamos, a... Dispuesta. Se está moviendo mucho, Fabiola, Mariana. Y ya se metió, tiene que ir hasta el límite. Y tengo, Mariana, para contarte una bomba, realmente. Porque en las últimas horas se dieron, se dio una comunicación entre Fabiola Yáñez y una persona para gestar un encuentro. Un encuentro que, de producirse, no sabemos si ahora le estamos arruinando el encuentro, pero de producirse es tapa de todos los diarios. De todos los diarios. Acá y allá. Acá y en España. Estás haciendo un enigmático. Tapa de todos los diarios. Pero un encuentro de una reunión o una entrevista, una... ¿Qué tipo de encuentro? Es para una reunión. ¿Un encuentro que sería fotografiado? O sea, ¿la intención es que sea tapa de todos los diarios? La intención es que haya una fotografía. ¿Y cuál sería el mensaje que querría dar Fabiola con este encuentro? Es una buena pregunta. Para saber quién sería la persona. Lo que se está hablando, lo vamos a revelar ahora quién es la persona, si a vos te parece, Mariana, es que Fabiola vaya a ver a esta persona que también vive en Madrid con Francisquito y se saque una foto con esta persona. porque el interés es mutuo para encontrarse, porque ambas... Mujer. Son mujeres. Ajá. Porque ambas... Para no hacerlo enigmático. Sí, sí, sí. Ambas fueron primera dama de la República Argentina. Ya sé. Ambas sienten que... Sienten, ¿eh? No digo que sea así. Ambas sienten que fueron maltratadas en su momento como primeras damas. Ambas viven en Madrid. Tuvieron varias comunicaciones telefónicas. Y se estaría gestando un encuentro entre Fabiola Yáñez e Isabel Martínez de Perón, con 93 años. Si se da ese encuentro, que ya viene de varias comunicaciones, va a ser tapa de todos los diarios. Qué bueno. Y políticamente también un cimbronazo, porque venimos de la foto de Villarruel con María Estela Martínez de Perón, fustigada por el presidente Milley. Y ahora Fabiola elige alguien que fue ocultado por el peronismo durante 40 años. Claro, pero tiene aún más simbología que la de Villarruel, que la foto con Villarruel, justamente por tratarse de una ex primera dama de un gobierno peronista. La figura de Isabel Martínez de Perón tiene una densidad simbólica para el peronismo muy negativa. Y es justo, por cierto, porque recordemos que su gobierno, más allá de que era violentada como primera dama, esto es cierto, se le decía de todo, es todo irreproducible, lo que en la década del 70 se le decía a Isabel. Más allá de esa particularidad, en su gobierno funcionó, por ejemplo, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Quiero decir, estamos hablando de crímenes de desahumanidad. Es decir, a ver, realmente de aparatos de tortura, de mecanismos ya antes de la dictadura, de desaparición, de persecución. Bueno, Isabel es eso, ¿no? Fue el gobierno el año y pico que gobernó Isabel, año y pico, si mal no recuerdo. Fue eso, ¿no? Fueron violaciones sistemáticas a los derechos humanos antes de dictadura. Me parece fuertísimo, porque es una foto con un mensaje... Muy poderoso. Sí, y digamos que apunta a un montón de cosas. Un montón de cosas. Yo pregunté cómo había nacido la relación, me dijeron hay un interés mutuo, no sé quién se llamó primera, pero hay un interés mutuo, hablan de vez en cuando, y luego de esa foto que veíamos recién entre Isabel y la vicepresidenta Victoria Villarruel, Fabiola es como que tomó el coraje de decir, bueno, entonces yo también me quiero sacar la foto con Isabel, porque veo en ella cosas en común conmigo. Esto que decía Franco de dos primeras damas, que fue el peronismo... Claro, lo que pasa es que tiene... Hay que ver, ¿no?, la totalidad. No, pues... Me parece igual que no entienden qué la puede beneficiar. La verdad, yo tampoco le digo... La incolumna políticamente, que es un error que a mi criterio, respetando su condición de víctima, la condición de víctima de Fabiola Yañez, ella no debería cometer. Ya estuvo al borde de cometerlo, se aceptaba un trabajo, como venimos diciendo acá Mariana, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está enfrentada abiertamente contra el peronismo en la Argentina, o sobre todo contra el kirchnerismo, concretamente, ¿no? Bueno, acercarse a una figura execrable para buena parte del peronismo, como es la figura de Isabel Martínez de Perón, que por supuesto hay un peronismo que la defiende, ¿eh? Y mucho, y que la reivindica, pero la verdad es que hoy es un peronismo... Pero parece más como una actitud provocadora que construye al IVA, ¿no es cierto? Bueno, no con el fin de conseguir algo, o de decir algo, o de comunicar algo, porque si ella aceptara un trabajo, por más que políticamente fuera cuestionable, pero donde el mensaje tiene que ver con su lucha en determinados aspectos a favor de la mujer, bueno, qué sé yo, hay un motivo, pero acá no hay nada. Una igualdad en torno a lo que ha sido la permanencia de Isabel Perón durante tantos años en España, quizás Fabiola quiere lograr ese mismo estatus a la luz de que se le venció el permiso para poder trabajar. Pero perdón, Isabel fue vicepresidenta. Claro, no es la misma situación. Hay una diferencia... Y después presidenta. Y luego presidenta. Y después presidenta. No es la misma situación. Claro, no es la misma situación. No, 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 por supuesto. Pero aparte digo, esto que decía Franco de el peronismo queriendo, gran parte del peronismo, esconder a Isabel durante muchos años y ahora Fabiola yendo a sacarse esa foto, como decir, vamos a sacar, vamos a mostrar a esa Isabel que ustedes quieren. A mí me escondieron durante tanto tiempo, a ella también. Bueno, ahora la quiero mostrar. Me quiero sacar una foto con ella. Bueno, arrancamos con esta bomba tremenda, realmente inesperado esto que estás contando, Martín, que si se llega a dar, sin duda va a ser noticia internacional.